Estamos preparados para cualquier escenario. El primero es el de la diplomacia, del diálogo, de la paz. Nuestras manos están extendidas para que podamos conversar con todos, declaró Jorge Reaza al día siguiente de una entrevista con su homólogo ruso Sergei Lavrov. Pero si Estados Unidos optase por la vía militar, tenemos una fuerza armada, un pueblo, una milicia nacional que estaría en capacidad no solo de resistir y de dar la batalla, sino incluso de vencer y derrotar a cualquier ejército por poderoso que sea en el mundo, agregó el ministro venezolano. Si esta hipótesis ocurriese, estamos listos, insistió. Además, el diplomático lanzó un dardo a la facción liderada por Juan Guaidó, reconocido como presidente intenido por más de 50 países. La oposición no puede dialogar con nosotros porque no tiene el permiso de Estados Unidos. Estados Unidos decidió hacer colapsar la economía y ha comenzado a profundizar las sanciones, denunció el canciller venezolano. Se trata de un bloqueo unilateral criminal, acusó a Reaza. La situación en Venezuela se agravó tras el alzamiento militar de la semana pasada liderada por Juan Guaidó. Las autoridades estadounidenses lanzaron la semana pasada una campaña para aumentar la presión contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo afirmó que el presidente Donald Trump estaba dispuesto, si era necesario, hacer una intervención del ejército en Venezuela. El domingo labró a Estados Unidos y a sus aliados abandonar sus planes irresponsables y actuar exclusivamente en el marco del derecho internacional. Arreaza también dijo el lunes que Caracas estaba desarrollando alternativas a los sistemas de intercambio financiero con sus aliados rusos y chinos para solucionar el bloqueo estadounidense. En ese sentido, el canciller afirmó que en una delegación venezolana estaría presente en el Foro Económico de San Petersburgo en junio de este año mencionando una posible participación de Maduro. De acuerdo a la información que te he presentado, ¿qué opinas de las declaraciones del canciller venezolano Jorge Arreaza acerca que Venezuela podría resistir una intervención militar por parte de Estados Unidos? Espero sus comentarios. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krausser Race Games, donde tú siempre estarás informado.